Alerta 26 de enero, marcha contra el aumento de la electricidad y abusos de las eléctricas. Buenas tardes, ya prácticamente, ¿verdad? Bueno, el Comité por la Defensa de los Servicios Públicos decidió el día de hoy, pues, realizar esta reunión prácticamente fue abierta a todos los juradores, los ciudadanos de la provincia que decidieron acompañarnos. Esto en vista del alto costo de la energía eléctrica, el alza, pues, que hace unos días nos dieron prácticamente por sorpresa después que esperábamos que la Comisión de Investigación que se dio en la Asamblea Legislativa brindara un informe. Creo que aquí la CED y la compañera Rubí se adelantaron el alto de la energía y es por eso, pues, que hoy estuvimos aquí presentes en esta reunión y donde hemos decidido, pues, tomar acciones de la misma que la compañera de la Lula Prino les hablará. Ante esto, hacemos un llamado a todas las empresas que forman parte de lo que es el acontecer nacional y que hacen un aporte al país porque este aumento de las tarifas al servicio eléctrico se da en el contexto del aumento del salario mínimo que representa un 4 o 5% para las pequeñas empresas y un 6% para las grandes empresas. De manera que esto va a tener un impacto económico y al final este aumento va a bajar a toda la población porque eso que ha anunciado la CED de consumo de 300 kilowatts o kilowatts, eso es para una cantidad muy pequeña de la población. El resto es la población que trabaja y aporta impuestos en el país, es la que va a salir más afectada y la transferencia que haga la empresa privada de este alza de la energía eléctrica. Por esa razón también hacemos un llamado a las empresas para que participen en la próxima acción que está realizada. El Comité por la Defensa de los Derechos a Servicios Públicos de Calidad hace el siguiente anuncio, acercamiento hacia la Cámara de Comercio y las empresas de las regiones y del país. Asimismo, un viaje a la Asamblea Nacional hacia la Comisión de Comercio para hacer entrega de notas frente a la necesidad que hubo de hacer una revisión y una nueva política pública sobre servicios públicos. Asimismo, reuniones de comité en los distritos en la provincia de Veragua hacia nivel provincial. Así también, acercamiento a las instituciones públicas que han visto afectados sus artefactos y sus equipos y que esto ha deteriorado todavía más a la salud del pueblo panamino. Y manifestación hacia la empresa Naturi en las diferentes regiones del país y posteriormente hacia la CEP a nivel regional de cada una de las provincias como Comité Nacional. El 26 en la provincia de Veragua sería a las 9 de la mañana partiendo desde la terminal de Santiago de Veragos. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde, sin lucha, no hay victoria, salga al pueblo, salga al pueblo, salga al pueblo, salga al pueblo, salga al pueblo.